¡Ey! ¡Qué! Es algo necesario, porque es que si no No podemos hacer nada, si no, y de momento Pues solo ha habido un rechazo Que ha sido del Atlético de Madrid por Naviot Que bueno, pues, tampoco Tampoco, no sé, no tiene mucho sentido Que haya rechazado, un jugador tiene 33 millones De valor, pido 40 Sí que es verdad que acaba el contrato, pero no sé Tampoco lo veo tanto como para rechazar ¿No? En fin, no voy a hacer Fichajes, ¿vale? Me habéis dicho que puedo fichar jugadores Porque, claro, los jugadores Que ficho no los puedo vender Pero claro, si yo tengo 3 delanteros centros Es posible que el juego interprete que me sobra alguno Y algún equipo me mande una oferta por uno de ellos Es por eso que no voy a fichar hasta que no Hasta que no acabe el mercado ¿Vale? Para que el juego no crea que tengo Demasiados jugadores Y no empiece a mandar ofertas De hecho, ahora mismo vamos, bueno Cortos más o menos, tenemos 30 jugadores En plantilla, 30 De los cuales 4 son subidos del filial No tenemos muchos jugadores Así que, bueno, pues espero que no haya Ofertas Confío en que no las haya Tenemos Supercopa de Francia Vamos a jugar contra el Mónaco Y bueno, pues Tenemos el equipo titular del PSG Menos Marquinhos Que se fue al Al Chelsea El resto es el once titular de Paris Saint Germain Y sin más Nos vamos a poner el Mónaco En este primer partido oficial En esta Supercopa de Francia Pues aquí estamos No sé en qué estadio jugamos La verdad, no tengo ni idea Estamos en Molton Road Molton Road no es estadio de ningún equipo Tío, ¿Era tan difícil poner el estadio oficial De un equipo francés? Creo que no era tan difícil Pero bueno No ha querido el juego Qué bien le ha metido Neymar ahí con el exterior La verdad Uno cero Nos vamos al descanso con uno cero De momento resultado corto Pero partido bastante controlado La verdad En cualquier momento puede llegar el segundo Y podemos cerrar el partido Hostia La que acaba de fallar Cavani No, ahí delante de El portero prácticamente solo Bueno, tengo la defensa Pero estaba solo, tío Estaba solo ahí con el balón Y la ha tirado de fuera Joder Cavani Tienes toda la portería Y se la tiras directa a su asis Hostia, Berratti Gran tiro, eh Bueno, pues creo que esto Vamos a acabar el partido La verdad Uno cero al final El resultado es muy justo Pero Pero es que no No demuestra la realidad del partido Lo que pasa es que No tenemos un Grandísimo equipo tampoco, eh No os creáis, tío El PSG tampoco es para tanto Es que tampoco es para tanto, tío Hemos Tenido ocasiones Hemos tirado diez veces Y solo tres a puerta, tío No sé Falta precisión Pero El problema es el centro de campo El centro de campo del PSG Es muy flojo, tío Ya lo avisé yo en el episodio anterior Lo vuelvo a repetir ahora Es muy flojo El centro de campo es muy flojo Rabiot como medio centro defensivo Puede funcionar Berratti Como interior Le falta Le falta un poco Yo creo Le falta un poco de altura Un poco de físico Un poco de velocidad quizá Y Draxler Y Draxler es un troncazo Draxler Como interior Es un jugador que no funciona Al menos en el FIFA, ¿no? El centro de campo es flojo Y hay que mejorarlo Hay que mejorarlo Y para ello, bueno, pues hay que esperar ¿No? A ver que no se para el mercado Y arriba Bueno, arriba evidentemente hay calidad Pero si arriba Los balones que llegan del medio Son una mierda Pues Se puede hacer algo Se puede intentar algo Pero poco La verdad Paredes Cedido Vale, vamos a recuperar a este jugador Y ojo porque hay oferta por Cavani Y por Faure Faure creo que es uno de estos del filial, ¿no? Faure es uno del filial Vale, me pone 67.000 Me ha ofrecido 70 Así que evidentemente Aceptamos de primera De primera Así que con Cavani 107 107, 100 Vale, 107.100.000 Es lo que vamos a pedir Y como mínimo Lo que ya ofrece El Liverpool En este caso Oye, pues por Cavani Esperaba la verdad Bastante menos dinero Y vender a Cavani Por unos 80 90 millones Creo que es algo Que sale incluso rentable Así que No me parece ni tan mal El traspaso de Cavani Por esas cantidades Evidentemente Después Que vamos a mirar Sí, paredes Paredes Lo voy a recuperar Evidentemente A paredes Lo voy a recuperar Lo hemos cedido Esto es un vacío legal Es un vacío legal Tío, se hizo gracia El tema de los vacíos legales Esto es un vacío legal A mí nadie me ha dicho Que yo no puedo recuperar A un jugador de cesión Tengo que aceptar Todas las ofertas Y las estoy aceptando Oye Yo estoy aceptando Las ofertas Que después Paredes Me puede venir bien Pues lo recuperamos Que después Los Chelsea Puede venir bien Pues lo recuperamos Que Gese Puede venir bien Pues también lo recuperamos Más ofertas En este caso Por Martin A ver Sinceramente Para poner 56.000 Pasando ¿Sabes? Por 1.000 euros No nos vamos aquí a rayar Vamos a dejar en 55 Aceptamos Y Seguimos avanzando Nos vamos a meter en el 11 de agosto Primer partido de liga Y de momento Tampoco nos han tocado Muchos los titulares Bernat Figue que se lo han llevado Cedido Lo hemos recuperado ya Se han llevado a Marquinhos Y ahora parece que se quieren llevar a Cavani Bueno También a Rabiot Pero Rabiot Bueno El Atlético no quiso pagar De momento No nos han tocado mucho Los 11 titulares Y eso Me gusta la verdad Sobre todo Mantener en batalla Neymar Yo creo que es bastante Clave Vamos al partido Contra el Caen Es el primer partido de liga Y entiendo Que vamos a ganarlo Entiendo que vamos a ganarlo Joder Somos el PSG Vale Ahora mismo somos el PSG A falta de Marquinhos No considero Marquinhos tampoco Era un jugador importante Pero tampoco lo considero Super clave Como para no ganar Al Caen sin él 1-0 Con el gol de Draxler Draxler Le he echado yo mierda Después del partido Y coge y marca ahora Increíble Increíble Vamos al entreno Y tenemos un mensaje Espero que sea de jugador Vendido o algo así Me gustaría que no fuese Ninguna oferta La verdad No sé si será posible Pero Me gustaría que no fuese Ninguna oferta Seguimos con los entrenos En Kunku Diaby En Soki En Soki Y Dajba He puesto a Dajba Porque Dajba Ahora mismo está de lateral Creo Así que También es importante Que Que esté entrenando Oferta de cesión Por Tofiki Llévatelo Total Tofiki Tiene potencial Interesante O no 77 Tofiki Además es un jugador Que tiene un potencial De mierda Hay alguno del filial Que se salva Diaby Por ejemplo Tiene 85 Que no está mal En Soki Tiene 84 Que para ser lateral No está mal Dajba Tiene 82 Que para ser lateral No está mal Bueno Hay algunos jugadores Que de potencial Se salvan Después hay otros que no Tofiki rechaza Interrupción Con Martin Y también Interrupción Con Faure Tío Esto lo habían arreglado Esto lo habían arreglado Tío No me jodas Esto lo habían arreglado Tío Ya no te iban a mandar Ofertas Que no se pudiesen aceptar Tío ¿Por qué las están Rechazando entonces? ¿Por qué Faure No se va? ¿Por qué Martin No se va? Pues no lo sé No lo sé Pero no debería De pasar esto Tío No debería de pasar esto Tenemos ahí Al siguiente rival Que es el Eagingam Tenemos un cambio En el calendario Y tenemos un acuerdo Para la venta de Cavani 89.600 Ya aquí No hay que negociar Nada más O no puedo negociar Nada más Tenemos que aceptar La oferta es buena Vale La oferta es buena Son casi 90 millones Por un jugador De 31 años Que ha bajado ya de media Así que no No considero que la oferta Sea para nada mala Eso sí Hay que fichar un jugador Hay que fichar un jugador Si se va a Cavani Antes de que acabe el mercado Quiero decir Antes de que acabe el mercado Hay que fichar un jugador Para los partidos de liga que haya Vamos contra el Eagingam Es el segundo partido Se me ocurre un jugador ¿Vale? Se me ocurre un jugador Que yo creo que puede encajar Yo creo que es un jugador Que os puede gustar Voy a buscarlo Para ver cómo va de media De potencial Y todo eso Vendría para ser titular Evidentemente Para ser el delantero del equipo Y no os voy a hacer spoiler Marca a Cavani Y se lesiona Toma ya ¿Os imagináis que se rompe La negociación Porque se ha lesionado? La verdad es que Si la lesión es grave Que se lo lleven Por favor Si la lesión es grave Que se lo lleven Porque ya es lo que le faltaba Había ahorcado De Aux De Aux Ahora mismo no sé La pronunciación de eso Pero En Cuncu Que ha salido De suplente Ha marcado el 1-2 Y nos da la victoria Bien Bastante Bastante bien Bastante bien Vamos con el entreno En Cuncu Bueno pues Va a ser suplente seguramente ¿No? Si es probable Que se quede como suplente Tiene 85 de potencial No es gran cosa Pero Como suplente Creo que puede servir Vamos a La oficina Traemos tres mensajes Martin nada Oferta por Raviot Del Milán Y Cavani Cinco semanas Fuera Raviot Vale Ahora el juego No me dice 40 Le pedimos al Atlético En su momento 40-300 Pero ahora me dice 36-800 Yo me voy a adaptar A lo que me diga el juego Si el juego ahora me dice menos Pues menos Seguramente el Atlético Habría parado 36-800 Pues seguro Pero eso ya No depende de mi Si antes el juego Me decía 40 Y ahora me dice 36 ¿Qué queréis que haga yo? Cavani no tenemos un mes fuera O lo tenemos fuera para siempre Si el Liverpool se lo lleva Ojalá sea fuera para siempre Porque es que ahora mismo No me sirve de nada Este jugador Ahora mismo Sinceramente Lo mejor es venderlo Porque lo vamos a tener Un mes lesionado Es un jugador Que ya ha bajado de media En serio tío El Milán Ha mandado lo mismo Tío Toca aceptar Ya aquí toca aceptar tío Son unas mierdas tío Sois una mierda Tío tan difícil era pagar Cuatro millones más Sois una mierda tío El Milán es una mierda tío Nos acaba de Nos acaba de joder Nos acaba de joder el Milán tío Va a pagar lo mismo Por Raviot que había ofrecido Que tiene esa posibilidad Pero tío Que eran cuatro millones Tío Cuatro millones más Los podríais haber pagado Oferta por Meunia Bueno Ahí pone 39.400 Hombre Si me pagan 40 millones Para este jugador Bueno es un problema Ahora mismo es un problema Pero si me pagan 40 millones No Hay que ver cuánto pagan Claro Porque igual se queda otra vez En la cifra mínima Como ha hecho el Milán Espero que no Espero que no Vamos a seguir de momento No he vendido a Cavani Raviot vendido Toma Raviot vendido Lo de Cavani Yo diría que se va a romper Yo diría que lo de Cavani Se va a romper Porque lleva ya Lleva ya tiempo A ver Sigue aquí Ah no se ha roto Creo que no me ha llegado Ningún mensaje Yo creo que se ha roto Por la lesión Pues me jode bastante Porque la oferta Era buena Es que la oferta Era buena tío Es que me jode Es que A este jugador Si quería venderlo A Raviot no Pero a Cavani si Quería vender a Cavani El sustituto Iba a ser Griezmann Vale El sustituto Iba a ser Griezmann Creo que es un jugador Que encaja Pero no No va a poder ser No va a poder ser Porque Porque Cavani Se ha lesionado Y no se va Es increíble Que el jugo Me lesiona a Cavani Y eso No me permita Venderlo Y por tanto Me está aportando aquí La preparación De mi plantilla De mi equipo Vaya tela Y tenemos el partido Contra Langers Y vamos a fichar Un centrocampista Si Vamos a fichar Un centrocampista Porque creo que es necesario Creo que es necesario Fichar a un centrocampista Vale ¿Quién puede ser Ese centrocampista? Pues no tengo ni idea La verdad Habría que Habría que echar un ojo No sé Al mercado Es que realmente Necesitamos un centrocampista Que venga para ser Para ser titulares ¿Sabes? Aquí no Aquí no No vamos a Aquí vamos a por Cosas serias ¿Sabes? Vamos a por jugadores De calidad Podríamos ir a por Un centrocampista Francés Medio centro defensivo De nombre En gol Creo que Kanté Puede ser un fichaje Bastante clave Estaba mirando aquí Entre Kanté y Pogba Kanté es más barato Y tiene más media Y como este reto Es para una temporada Creo que Kanté Puede ser el elegido Además Realmente no tenemos Un medio centro defensivo Así que Sí Kanté Puede ser el El elegido Tiene 63 millones de valor No sé lo que nos va a costar Pero espero que El Chelsea No se pase El Chelsea Que Os habéis llevado A Marquinhos Tío No me pongáis Al Kanté muy caro Por favor Por favor En serio Guardamos antes de negociar Ya sabéis Porque si no Aquí puede haber Problemas Y vamos a negociar Vamos a negociar Tío Problema Problema aquí Es una realidad Se han llevado a Rabiot Por 30 Y tenemos que fichar a Kanté Que de 80 Por ejemplo De 80 más o menos No va a bajar También hay que decir Que eso también es culpa De PSG Porque Rabiot tiene 83 y media Y Kanté 89 También hay problema De PSG Tener un centro de campo Tan flojo He ofrecido 70 Y ha pedido 117 Va a costar Llegar a un acuerdo Va a costar Voy a subir 5 millones El tirón Uff Kanté Kanté va a ser difícil 82 Venga Va a necesitar tiempo No quiero tiempo No quiero tiempo Porque necesitamos Un centrocampista Para ya Podríamos jugar Con paredes Este partido Pero tío Mejor con Kanté Si está esa posibilidad Pues mejor con Kanté Vamos a empezar ahora Directamente en 82 Y así Aligeramos la negociación ¿Cuánto presupuesto tenemos? 300 Vale Tenemos 300 millones En realidad no estamos mal De presupuesto No estamos mal Pero Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Que el mercado no ha acabado Y si vendemos a Mbappé O a Neymar Pues vamos a tener que fichar Un jugador arriba Que son los más caros Vamos con 82 millones Que es lo que hemos ofrecido antes Y A partir de aquí 117 No parece que es la cifra Que tiene pensada ya El Chelsea ¿No? 88 Vamos a subir aquí 6 millones el tirón ¿No? 94 600 Vamos a ir metiendo ya Cifra extra 94 600 Vale Vale Bueno Menos de 100 millones Está inflado el precio Evidentemente Pero hablamos de uno de los mejores Centrocampistas Del mundo Es francés Que creo que Bueno pues Puede encajar en el PSG ¿No? Este fichaje realmente Y tendría que haber guardado Antes de negociar con el jugador Sí Sí También También Pero ya es tarde Vamos a firmarle 4 años Le voy a poner cláusula Le voy a poner cláusula Que ya sabéis que con cláusula Cobran menos 150 Yo creo que 150 va bien ¿No? Sí Vale 150 de cláusula Y me pido cobrar bastante menos Que en el Chelsea Cosa que me encanta Engolo Kanté Primer fichaje De la serie Me parece Me parece un muy buen fichaje Me parece un muy buen fichaje Mejor que Rabiot Mucho mejor que Rabiot Y bueno Pues ahí está Ahí está El señor Engolo Kanté Vale Con esto Mejoramos bastante El centro del campo Con esto Vamos a notar bastante La diferencia La mejora En el centro del campo Del equipo Y con esto Nos vamos al siguiente partido Se pierde Cavani El partido por lesión Y el juego pone A Chaupomotin Tiene sentido Es el cambio natural Aunque también se podría poner A Di María en banda Y Mbappé en el centro Pero como el juego Solo cambia al jugador lesionado No No me iba a hacer eso Kanté que debuta con Amarilla Vale Vale Supongo Se lesiona a Thiago Silo ahora Bueno Pues es un jugador que No vamos a vender Porque se ha lesionado No sé si Yo creo que Que ganamos Más que perdemos Neymar ha marcado El primero Me uní era el segundo Pavlovich El 2 a 1 Victoria 3 de 3 Hemos comenzado bien Realmente Sí Hemos comenzado Bastante bien Y el 27 de agosto Estamos cerca de acabar Joder 8 semanas fuera Thiago Silva 5 semanas fuera Cavani Está muy bien Porque Esto no me permite venderlos Pero Claro Es que me quedo sin jugadores ¿Sabes? ¿Qué mierda es esta, tío? Lecroix Que no se va Y Meunier Que el Arsenal Me hace la guarra Del Milan, tío Me va a pagar lo mínimo Joder 28 millones Es una mierda 28 millones es una mierda Hablando claro No sé No sé qué vamos a poder hacer La verdad Voy a ir mirando laterales Porque tiene pinta De que eso se va a cerrar Y a ver qué A ver qué encontramos Como laterales Vale Estoy mirando aquí a uno Uf Pero este jugador realmente No es lateral No Hay otro que sí Vale Pero eso Necesitamos Mira Voy a quitar Estaba buscando laterales franceses ¿Vale? Meunier vendido Vale Estaba buscando laterales franceses Y claro El primero que aparece Por potencial es Mukiele Pero tiene 76 de media El segundo que aparece Es Pavard Que es realmente central Puede jugar de lateral Sí De hecho con la selección Juega de lateral Pero Tiene 79 de media Tampoco tiene mucho Quizá Nos conviene Buscar un Un central mejor Un central mejor Un central que Aunque no sea francés Pues que sea mejor Básicamente Estoy mirando aquí Las opciones Voy a mirar laterales Con mínimo 82 de media Yo creo que Por lo menos Esa media Yo creo que es Necesario Que la tenga Y las opciones Pues aparece Meunier Evidentemente Aparece Dani Alves Florenzi Pero Florenzi 82 de potencial No me termina de gustar Sergi Roberto Sergi Roberto 83 de media 84 de potencial Sergi Roberto Es una opción Azpilicueta También tío Walker Estoy mirando aquí 24 millones y medio De valor Solo Walker tiene Un valor bastante bajo Podríamos ir a por él Es inglés Pero bueno Da igual O también Podríamos ir A por Azpilicueta Vamos a Meter a los dos En lista Y vamos a negociar Azpilicueta No es un lateral joven Tiene 29 años Pero tiene 85 de media No hace falta Que sea joven Es para una temporada Y Walker Pues Kyle Walker Tiene 28 años Uno menos Pero también Tiene un punto Menos de media Potencial No tiene Ninguno de los dos Se van a quedar Con esa media Casi seguro Y vamos a negociar Vamos a negociar Por los dos Y a ver Cual nos podría Venir mejor Para el equipo El tema De acabar Contrato No cuela Acabar contrato No cuela Ninguno acaba contrato Ningún lateral Así de calidad Acaba contrato Así que A ver A ver Que ir a por uno De estos dos A ver Cuanto A ver Cuanto nos sale 29 este De valor 24 y medio Si de hecho Azpilicueta Tiene menos valor Claro Porque Azpilicueta Empieza con 28 años Pero supongo Que en julio O en agosto Cumple los 29 Y Y ha bajado Un poco su valor Cosa que a nosotros Nos ayuda Porque Va a salir Más barato Espero 30 millones La que vamos a quitar A Chelsea Acante ya no le vamos A quitar a Spilicueta O lo vamos a intentar Al menos Porque el Chelsea Es un equipo Que pide bastante El Chelsea Pide bastante Lo hemos visto antes Lo estamos viendo ahora El Chelsea Pide bastante El Chelsea Pide bastante Igual tiramos por Walker Se lo va a pensar Tiene tiempo Para pensarlo Tenemos partidos No, ahora mismo No tenemos partidos Estamos en el último Día de mercado Vamos a dejar Que se lo piense Claro Yo decía Que el Chelsea Pide mucho El City Quizá no pide mucho Pero pide una cantidad Concreta Si no pago esa cantidad No hay nada que hacer Estamos aquí Con mi amigo Josep Josep Guardiola A ver Pep Va a pedir 42,300 Y de 42,300 No baja Vale Ya conocemos Como es Pep Negociando Pero bueno Yo voy a intentar Pagar menos Oye Pues ha bajado Tío Pep ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú antes no eras así Tú antes eras más difícil De negociar Vale Me agradas Me agradas bastante 34,600 Hemos cerrado a Walker Azpilicueta 35 Avancemos Avancemos Y Sigamos viendo Qué ocurre con el mercado Porque todavía podemos Recibir oferta ¿Vale? El tema de Cerrar la plantilla Lo quiero hacer Cuando queden 3 horas Que cuando ya No podemos recibir Nada más Chelsea pide 51 Tío Se le va Voy a negociar Yo creo que como mucho 40 Como mucho 40 Porque hemos cerrado a Walker En 36 creo Yo creo que como mucho 40 Vamos a ofrecer 38 ¿Vale? Para empezar No he guardado Si rechaza Rechaza Pero es que no No tengo pensado Pagar tanto No 40 40 Pues 40 clavados Pues 40 Azpilicueta Y 34 34 Había sido 34 Walker Yo me quedaría con Azpilicueta Que tiene más media Sinceramente No hay mucha diferencia De precio entre uno y otro Hay 5.400.000 creo Y Azpilicueta es mejor Tiene un punto más media Así que yo me quedaría con Azpilicueta Que además puede jugar como central Walker En la vida real Ha jugado como central Pero no lo tiene Como posición en FIFA Así que Bueno Me fío más de Azpilicueta En caso de tener Que tirar de uno de ellos Como central Vamos a avanzar ¿Vale? No voy a acabar hoy Porque llevamos ya Llevo ya bastante tiempo grabado De vídeo No vamos a terminar hoy Este mercado Pero sí vamos a terminar De ver Qué jugadores sale ¿Vale? Es decir Vamos a ir avanzando A ver Entiendo que lo de Walker Y lo de Azpilicueta No se va a romper ¿No? Si voy avanzando Dentro de este mismo día Creo que sí Creo que sí Sí Creo que sí Creo que sí Vale Voy a firmar Azpilicueta Voy a firmar Azpilicueta ¿Vale? Nos olvidamos del tema laterales Acabamos el mercado Vemos que Y vemos que hay Voy a firmar Azpilicueta Creo que es mejor Vale Creo que es mejor Por 5 millones Vamos a ficharlo a él Y ahora Vamos a terminar el mercado Es decir Vamos a avanzar Hasta que queden 3 horas Y si Y bueno Veremos qué ofertas han llegado Veremos si hay alguna oferta Por terminar De concretarse Lo veremos Lo veremos ahora Cláusula Le vamos a meter una cláusula Hemos pagado 40 Vamos a meterle 70 De cláusula quizás Sí, vale Lo que decía Si metéis cláusula Os ahorráis Parte de Parte de sueldo del jugador Le tenéis que pagar menos De hecho 120.000 Cuela Cuela 120.000 Y puede que incluso menos Vale, pues Azpilicueta Está fichado Igual que Bueno, lo vamos a dejar ahí Y la verdad es que Mejoramos el lateral derecho Hay que mejorar El otro lateral Todavía Pero bueno Todo a su debido momento De momento el fichaje Ha sido Azpilicueta Y el fichaje Ha sido Kanté Y el fichaje Tiene que ser un lateral izquierdo Y el fichaje Tiene que ser un central Seguramente Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Tenemos 7 horas Y estamos en las últimas Horas En las últimas ofertas Que vamos a recibir Fin de la negociación Vale, sí Sí que se acababa Así que teníamos que cerrar Las Azpilicueta Ya 6 horas Seguimos sin ofertas De momento salvamos A Mbappé y a Neymar Los dos jugadores Más importantes 5 horas Y creo que esta Es la última oportunidad Ahora cuando avance Creo que es la última oportunidad De vender jugadores Si no llega una oferta Ahora No vendemos A los jugadores En Mbappé y Neymar Los mantenemos Al menos hasta invierno Porque claro En el mercado de invierno Pues evidentemente También se podrían ir Hasta invierno Como mínimo Mantenemos a los dos Mejores jugadores El equipo Y a falta de 3 horas No ha llegado Ninguna oferta Así que ya No se va a ir Ningún jugador del equipo Ya los que están Se quedan Los que están ahora mismo Se quedan Al menos hasta el mercado De invierno Y a partir de aquí Hay que fichar jugadores ¿Qué deberíamos fichar? Pues tenemos Casi 200 millones Yo haría 3 fichajes Un lateral izquierdo Un defensa central Y un centrocampista Habría que mirar precios Habría que mirar Muy bien Si nos llega Para hacer los 3 fichajes Y os quiero leer En comentarios Quiero leer en comentarios Que jugadores me proponéis Yo creo que podríamos Fichar jugadores De la liga francesa O jugadores franceses Yo creo que son jugadores Que pueden encajar Dentro de Paris Saint Germain ¿No? Sí que es verdad Que hemos fichado Pelicueta Que es español Pero bueno Tampoco había laterales Derechos franceses De calidad ¿No? Ni de la liga francesa Y Kanté sí que es francés Así que bueno Yo creo que podríamos Seguir esa política ¿No? Un poco Fichar jugadores De la liga francesa Y fichar jugadores franceses Para esas 3 posiciones Que para mí son claves Reforzarlas Es clave reforzarlas Hay que fichar Un lateral Un lateral sí o sí Un defensa sí o sí Y es que realmente Un centrocampista sí o sí Porque Taufiki No se va a quedar ahí tampoco Hay que fichar 3 jugadores Tenemos casi 200 millones De presupuesto Y con eso A ver cómo Nos apañamos Nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós